Música Hola que tal amigos soy Eric de Corazón Horticultor El día de hoy vamos a culturar unas plantas de pepino y vamos a ver como Como podarlas y que partes dejarla y que partes no Les enseñare como lo estamos haciendo nosotros Yo estoy haciendo una espalda vertical Aprovecharé así de esta manera el espacio que tengo de terreno de huerta Para así tener más plantas y pues tener más producción en un poco En un pequeño espacio Les voy a mostrar como está el siguiente tutorado Nosotros estamos ocupando lo que vienen siendo paletas de bandera Con los que se hacen manualidades Ven estando unos 60 centímetros, miden de largo o algo así Nosotros ocupamos solamente 30 centímetros o la mitad de esos paletas nosotros lo ocupamos Ven aquí Lo cortamos a la mitad Cerca de la punta Vamos a rasparle un poco Vamos a rasparle un poco de hacer una pequeña marca Para que se pueda atorar ahí el hilo que va a ser parte del tutorado Pueden apreciar aquí esta pequeña cuneta Esto nos va a servir para poder atorar el hilo que es parte del tutorado Ahora los palitos nos van a servir como anclas Para lo que viene siendo parte del tutorado El tutor viene siendo esta cuerda que le va a dar sostén a la planta de pepino Esto nos tiene muchas ventajas La planta de pepino va a estar en la parte aérea Y no va a estar arrastrándose por el suelo Nos va a ayudar a que los frutos no se pongan amarillos No se pongan deformes por lo mismo del contacto O de la humedad O de las altas temperaturas del suelo No se vayan a deformar los frutos No se vayan a contagiar o contraer algún hongo O algún devorador le caiga en el fruto o en la hoja De esa forma nosotros Y por ese lado nosotros estamos poniéndole un tutor Lo que vamos a hacer va a ser amarrarle el hilo Vamos a estirar un poco el hilo Este hilo tiene 3 metros 3 metros porque serán 3 metros los que esperamos Deseamos que la planta suba Para después volver a bajarla Y volver a tutorarla Ahorita ya está estiradita El tutor, el hilo está algo tenso Muy bien, como deseamos Ahora si el siguiente paso Será enredar lo que viene siendo la planta de pepino La planta de pepino En el tutor que es la cuerda Pueden apreciar que aquí ya se están formando las primeras flores Esta planta está muy bonita Pueden ver aquí que encontramos la flor masculina Se dan en las axilas De donde salen las ramificaciones secundarias Nosotros no le vamos a dejar Que tenga ramificaciones secundarias Porque solo queremos una guía principal Que será la única, la dominante Aparte de que es la dominante Será la única Ah, otra cosa amigos Les encargo mucho que ustedes les quiten los arcillos Estos o los llamados bigotes Comúnmente llamados bigotes Son estos que ayudan a Que porque el pepino es una planta trepadora Estos les ayudan a Les encargo que se lo quiten Estos les ayudan A poder sujetarse de Las ramas O de donde el pepino se está desarrollando Y de esa manera Él se sujeta Así estará Les encargo que les quiten los bigotes O los arcillos Estos también Porque aparte de eso Le están consumiendo energía Así es como se ve Una planta de pepino tutorada También les pido Que le quiten Lo que vienen siendo Las hojas viejas Esta es una hoja de las primeras Y hojas viejas Tienen bonitas hojas Muy bien desarrolladas Como para que pueda Captar la luz Le quité una hoja vieja Porque esta hoja vieja También se la voy a quitar Le dejaré esta Le quité las primeras Dos hojas viejas El tutorado de pepino Se hace en sentido contrario A las manecillas del reloj Como se presenta aquí Uno va girando En sentido contrario A las manecillas del reloj Aquí esperaría Que crezca un poco más Para seguir enrollándolo De esta forma También nosotros aprovechamos Aprovechamos que la planta Puede obtener Mayor cantidad de luz Al ir hacia arriba Todas las hojas Por lógico Van a recibir más Luz Y pues gracias a ello Van a funcionar Y trabajar muy bien Transformarán la energía La energía Lumínica En energía química Con el proceso De fotosíntesis Por eso también Además de eso También la planta Va a estar aireada Al encontrarse Sobre la superficie Sobre el suelo Y pues esta es una De las ventajas Y de los beneficios Que nos tiene El tutorar Una planta de pepino Bien amigos Gracias por habernos Acompañado Hasta esta parte del video Espero que les haya servido Mucho Y les haya gustado Mucho Lo que hablamos En este video Los invitamos A que nos sigan A nuestra página De Facebook Corazón Articultor Donde compartimos Datos curiosos Información Aeronómica Y pues no pueden Paltar los memes Gracias por todo Hasta la próxima Aeronómica Aeronómica Gracias.